El cantante te está mirando 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 Más aquí mi capacidad no te llega Voy a esperar y sale todo tuyo Si tú ni quieres nadie más de tu grande Me sentaste esto, soy el loco en su viaje Más aquí te llego de este amor 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 Más aquí te llego de este amor